Dile al tiempo que perdone Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de una guardia anunciada Sin ti mi vida no conduce a nada Hey, hey, escucha las palabras There's many of them But only one king Dile a un niño que no llore Al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de una guardia anunciada Sin ti mi vida no conduce a nada Ay, chichi Qué guantito sentimiento Ok No valoré tu amor y me sentí tal sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela Ya no cierro los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará Tu timidez Y una aventura Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo Qué dirías Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I Me and you Bailamos a chat Y bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y luego you and I Compare in la casa and How about you and I Me and you Me and you Me and you Hey, who are you? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Derrameo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Pero en tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí T-regua T-regua Tell me where she is Quien es esta imitadora hoy en su lugar Tell me where she is Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¿Estás listo para tocar? Oh, yeah Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Oh, 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 oh El omeo El omeo The king stays king, yes sir Llora, y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar rota y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí, sus fichas y varajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí, sus fichas y varajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Suspecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que sube y bien ya lo sabías Si tú te casas en realidad en tu hora Le tengo al resposo con risa Que solo respestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Me deseo lo mejor Le mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la lo que sube y bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que solo respestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supue su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You could play this one Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Si me hable Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mí Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humana o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Como a mí Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we never love Mikey Fung Primo Pero dilo ¿O qué? Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado mami Mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios Te amo Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Oye, que feeling, mami Y yo, ay Dios Aventura 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 Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Ya me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Que esta mami Me vuelve el deseo Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo Viendo cada paso Que tu des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve el deseo Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me? Santana So nasty Ok Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Me pone necio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Envy Es un signo De admiración Hate Es el epitome De destrucción Tal parece Que mi amor Crece y crece Pero tú Desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado Lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia Un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Y por ti Vivo aniquilado En el despecho Reprimido Ardiendo Por los celos Lo odio Que el te haga feliz A mí A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra Hace tiempo Y se me olvida Que ya te perdí Cielo Sus besos Sobre tu cuerpo La envidia Se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado En el despecho Reprimido Ardiendo Por los celos Lo odio Que el te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra Hace tiempo Y se me olvida Que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Uh You were the one You been the one From the moment I seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know From back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather Give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy You 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 Can do You 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 Despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia, mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito I try to tell them Mami Papá dice que los hombres no lloran Normas de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara Con mis lágrimas Sobría sequí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo Y veneno no comparto su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia, mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté con mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay chichi What's it gonna be? Yo la guitarra Yo la guitarra Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay no Perdón No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas Me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico en este centavito Pongo mi fe y corazón Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Subo y va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Ay, mami Sube la canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Subo y va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Quiero sacar de mi memoria Cariñito no seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho Como un perro Si acaso me llevan preso Tírame un besito de adiós Ya descrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te lleva Y el domingo Que el domingo empieza el juego Este es sábado, hermoso final Hola, ni de Seven Days, boo Ay, chichi, ven a llorar ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Volvió, el chico de las poesías, custollo Un cariñito, una semana insuficiente Pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una horna amorosa, mi reina, te llevo El domingo empieza el juego de seducción Tanta y baila una velada entre tú y yo Martes te hago mi novia en París By Wednesday you love me the way you should be Y en nueve cintas y yo tengo my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another love And you find out You find out Otra copa es brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez la culpa es tuya Cada segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa Y por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un bar Viene Viene Ay chichi Se le fue la mano eh Mira Yo sé que Te estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren a ese hombre No me toques 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 ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que es infame lo que leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta Inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Julieta Yo también Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbraba mis mañanas Y yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojas Habla Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso a mi mi amor algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Yo también Le ofrecí un amor al oro Malmeda Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojas Pero yo también Eres puto No lo Même Y ella solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merece Lo mío fue puros sentimientos Sobre el natural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la vi Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la vi Ah, 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 ah Oh, ah, ah Mis amores fin Ataca, Cuco Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna Todo por ella Un amor imparable Todo le di Fui su tierra, cielo y mar La hice feliz Puerto Rico La sangre me llame Zumballi Zumballi Hey, escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Cómo me invento el té de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez Sé que tal vez No lo digas Pero me beso un lloro Y ese maldito viajero Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas No se vale No se vale, me sugiero Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo No habrá desoración No habrá desoración Llévame contigo No le diga mi temor Dónde se fue tu amor Para buscarlo rápido Come on You know who's the best I pay The king Copy Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio Un papel que romperás Si es que acaso Queda un poco de cariñito Regalarme tu amistad Please, please Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Tú seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Y llévame contigo Una desoración Llévame contigo Donle fin a mi temor Dónde se fue tu amor Dónde se fue tu amor Para buscarlo rápido Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo No hay esperanzas Llévame contigo No hay esperanzas No hay esperanzas No hay esperanzas Tomorrow, 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 tomorrow Desbújate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer Que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero ya sé sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado De cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia, aflojame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero ya sé sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Oye que feeling mami Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero ya sé sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Pero el amor solo conmigo El amor, has hecho el amor Solo conmigo Ay mami, ay mami Solo conmigo Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedo sentir Ah, esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Ser un poco absurdo y mal fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste convirtiendo en tu enemigo Siendo la culpable Y me he perdido en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Ah, hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedo sentir Ah, estoy sola tormenta y continuar Ah, es como ir hundiéndose en el mar Ah, sería un poco absurdo un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Ah, esto es una tormenta y continuar Ah, es como ir hundiéndose en el mar Ah, sería un poco absurdo un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival 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 Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Y es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama Nosotras tenemos la fama, pero a mi nadie me gana, escúchame Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago otra besura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer Con quien te vas, tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito, pero puedo amarte Dime mamacita, porque quiero llevarte Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites Tenemos el buen común y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique, no te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita, te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín Ni que huela como Finny, Romeo, el pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby, yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía, cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Oye, Vina, salón de hitmakers in the building En la ICK, Golden Combination Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada, un mar profundo Quien siente una velita en mi armario Luego deseo una oración Porque eres mi santa y yo por ti hasta muero Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una velita en mi armario Por esa adoración Tú eres mi santa y solamente pregunto Si en ti me amó Dale, Tomatito Is trece Hola Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Hazme un favor si no es mucho No te quiero pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la vela corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde Ándale, áte de mí No vas a lamentar Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás Mi dignidad Permite que sea así Te repito Yo te reto Anda, abuela Corazón Volverás sin nada Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Tú vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás drogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Y vas a sufrir Y yo te doy luz verde Anda, aléjate de mí Cuando vas a lamentar Voy a predecir Y con tu ausencia Voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás drogando Y yo Tú vas a llorar Y vas a sufrir ¿Quién es el plato? Te beimé ¡Reääjate de mí! Elored for del remix ¿Quien? Cálculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Osuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico enterito Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal, mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar No, no, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No me romes la cama, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola a diario y de paso gastar Baby Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé The King No creo en arrepentirme de los hechos, Dios no se equivoca Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme no me doble, salí liso de tus vientos Solo una ráfaga al momento, que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer, tras otra embestad llega la calma Mejor me quiero con tu hermana, y la excusa es que no puedo Tráigame tierra, que se soltó Teodoro ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme no me doble, salí liso de tus vientos Solo una ráfaga al momento, que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer, tras otra embestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y la excusa es que no puedo ver Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo salí intacto Hoy yo salí intacto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Te oro, el man está buenísimo Y eso Romero, que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo haciste? Y tú te me vas a relajar a mí Ja, ja, ja Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que eramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar Es tira de angelitos Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Que no vale la pena Táiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de amarrarte Vestida de angelitos Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de rock Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Bravo, bravo Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esa morena De rodillas embriagados Como un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade Que no se apiade de ella De ella Se quemen el infierno del abismo De ella, si Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres Con los hombres no se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque un contigo contigo y conmigo Esa buena desgracia Esa que desde el infierno Nos vamos a tenerla Ay, que fiesta Dije tu maldita madre Vamos a ver Te cuida Ay, ay Te cuida Te cuida Te cuida Amare Amare Kalia Ache ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!